El coronavirus ha golpeado de forma sistemática el Sistema Productivo Nacional. Por eso mucha gente no le tiene miedo y prefiere salir a las calles corriendo el riesgo de contagiarse que quedarse en casa a morir de hambre. En esta pandemia mucha gente está recibiendo el fase quedarte en casa o chapeando, como cada quien hace con su vida lo que le dé su maldita sagana. Aquí no hay coronavirus, no hay. Otros que no reciben ni el vete allá mismo han tenido que coger la calle, contó y COVID, pabucásela. Es el caso de esta mujer, conocida como la Morena de los Víveres, quien en medio del estado de emergencia tiene que madrugar para llenar su vehículo de productos y salir a venderlos. Yo salía a las 5, como no tenía la forma de buscar el permiso, pero salía a las 6 de la mañana y culminaba a las 5 de la tarde en mi casa. Lleva más de 15 años laborando como intermediaria de Musasias para el consumo, o sea, vendiendo plátano en una camioneta. Yo vendí en una ponchera y de una ponchera me compré dos poncheras y de dos poncheras me compré una carretilla y de una carretilla me compré una guagua. Aunque usted no lo crea, en base a este empleo está a punto de culminar una carrera universitaria. Licenciatura en enfermería. He inscribido una tesis y no me he podido graduar por motivo de la pandemia, pero yo culminé todos los cursos normales de la universidad. Su vida sentimental es nula. ¿Y tu esposo? No tengo. Por eso siempre aparece uno que otro motorista, delivery u obrero de la construcción que quiere pelarle el plátano o manosearle el ñame. No todo lo que brilla en la calle es oro. Su vida ha sido un desafío. Muchos entendían que por ser prieta, fea y pobre no iba a llegar a parte. Para quienes creen que así son las cosas, les envía este mensaje. Sí se puede que todo en la vida lo que hay es tener una decisión, una meta. Uno tiene que centralizarse y saber lo que uno quiere para tener un mejor convenio mañana. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.